Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Una vez más, Carlos Romero en una conferencia de prensa acusa al gobierno de proteger a un narcotraficante que apoyaba campañas de la oposición. Una vez más, Carlos Romero acusa al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de proteger a Rudy Sandoval, un implicado en narcotráfico que fue acribillado en Brasil. Escuchemos las palabras de Carlos Romero y luego continuamos. Referencia de prensa para todo el país. Buen día, doctora, estamos en vivo. Buen día, muchas gracias por la presencia de los medios de comunicación y por atender esta convocatoria que en realidad la hemos hecho muy intempestivamente de un momento a otro porque no, no podemos callarnos ante una situación de tan grande magnitud en torno a la muerte del ciudadano Rudy Sandoval, alias Chicho. Quiero señalar como antecedentes, y esto le corresponderá a la policía boliviana y al ministerio de gobierno y al ministerio de defensa y al ministerio de la presidencia les corresponderá responder. Primero, cuando el señor Camacho arriba a la ciudad del Alto y un grupo dispuesto en la terminal aérea integrado por cinco ministerios impide el ingreso del señor Camacho para evitar los enfrentamientos violentos que se producirían en los posteriores días durante el golpe de estado del año dos mil diecinueve tendrán que responder estos ministerios si se ha corroborado la información en sentido de que primero el señor Camacho en realidad fue trasladado por el área militar del alto del alto no es correcta la aseveración que se ha hecho todos estos años en sentido de que Camacho llegó a la terminal aérea y bajó a la ciudad de La Paz protegido por policías Camacho fue protegido por policías pero fue trasladado por el área militar y el primer anillo de seguridad estaba precisamente dirigido por el señor Rudy Sandoval ese es un primer elemento que queremos dejar establecido un segundo elemento el señor Rudy Sandoval aparece en diversas fotografías y comunicaciones de chats y documentos que se hicieron públicos a través de la prensa nacional primero apoyando la campaña de Carlos de Mesa de comunidad ciudadana en las elecciones nacionales del dos mil diecinueve lo ve inclusive en imágenes y fotografías conduciendo el vehículo de los candidatos del binomio a la presidencia y vicepresidencia y se lo ve más específicamente junto a Gustavo Pedraza tendría que aclarar Gustavo Pedraza cómo es que el señor Rudy Sandoval hacía campaña y compartiendo el mismo vehículo sentado a su lado es decir yo candidato si tengo a una persona sentada a mi lado se supone que esa persona es muy cercana a mi persona o a mi organización política luego se observa al señor Rudy Sandoval haciendo campaña para la organización creemos que lidera el señor Luis Fernando Camacho no solamente hay fotografías y videos de la movilización electoral de creemos donde aparece el señor Rudy Sandoval sino que inclusive se hizo público un documento a través del matutino el deber de una nota de agradecimiento por el financiamiento económico que había asignado el señor Rudy Sandoval a la campaña política de creemos en las elecciones nacionales del año 2020 posteriormente cuando el senador entiendo que es Bazán hace una denuncia en el mes de junio del año 2022 en sentido de que aparecía el señor Rudy Sandoval fotografiado con el hijo de Johnny Fernández actual alcalde de Santa Cruz y el asambleísta de la organización creemos que denunció públicamente señalaba que presumían narcovínculos del hijo del alcalde de Santa Cruz con el narcotráfico por esa fotografía con Rudy Sandoval que luego además aparece en muchas fotografías en eventos sociales en eventos públicos fiestas etcétera que vamos a entregarles por un problema técnico no no se pueden mostrar resulta que sale el fiscal de distrito el que tiene su oficina frente al Cristo Redentor el fiscal de distrito dice que Rudy Sandoval no tiene ningún proceso por mil ocho sale furibundo el ministro de gobierno diciendo que el señor Rudy Sandoval no tenía ningún vínculo con el narcotráfico si el señor Eduardo del Castillo hay que preguntarle públicamente al señor Eduardo del Castillo la seguridad del pueblo boliviano la vida de bolivianos y bolivianas las conquistas alcanzadas por el pueblo boliviano en el proceso de cambio ¿por cuánto se venden? algunos algunas decenas de miles de dólares son millones de dólares ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la dignidad y seguridad del pueblo boliviano para estas autoridades para los que hoy día son gobierno incluido el señor Arce Catacora pero no solamente salió furibundo ante la denuncia de Bazán a negar cualquier vínculo de Rudy Sandoval con el narcotráfico el ministro de gobierno y el fiscal de distrito de Santa Cruz sigue callado por cierto ese personaje extraño que más anda en gestiones del lobby para hacerla su sobrina jueza que es el fiscal general que está sentado en Sucre callados negando protegiendo narcotraficantes y lamentablemente una entrevista televisiva en un medio de comunicación lavándole la cara al señor Rudy Sandoval diciendo que es un ejemplo de Patricio Cruzeño dedicado humildemente al trabajo de la producción de la ganadería una entrevista televisiva yo le mandé un chat al medio de comunicación oye hermano estás mal tienes sentado en tu estudio un narcotraficante ¿cuánto vale la vida y seguridad de nosotros para algunos malos periodistas que son son la excepción porque esta guerra esta campaña contra el narcotráfico la estamos sosteniendo con ustedes con la prensa estamos en indefensión aquí no hay jueces ni fiscales ni ministro de gobierno ni presidente ni nada ni legisladores no es cierto quiero preguntarle a los legisladores de creemos de comunidad ciudadana ¿dónde se ha visto que la interpelación al ministro Castillo por estos temas se postergue un año a instancias de David Choquehuanca ¿no es cierto? en esa entrevista entonces decían que Rudy Sandoval era un inocente angelito quiero a su vez reflexionar cuando cae el señor Rudy Sandoval y es de conocimiento a través de la prensa nacional e internacional en las últimas horas hay que preguntarle a las autoridades bolivianas y a la policía boliviana si van a hacer algo porque ¿qué es lo que tendrían que hacer? primero un trabajo conjunto con la policía federal de Brasil bajo supervisión de Naciones Unidas si no van a seguir protegiendo a narcotraficantes y que se pronuncie la oficina de Naciones Unidas de lucha contra las drogas yo se lo pido se lo clamo como ciudadano boliviano que se pronuncie sobre este caso porque ellos saben perfectamente que el señor Rudy Sandoval se encontraba desaparecido hace 10 días presuntamente secuestrado por una organización vinculada al narcotráfico en Brasil saben perfectamente que el asesinato de Rudy Sandoval está precedido de la detención del denominado narco fantasma no es cierto que fue capturado en el extranjero obviamente por la policía de Brasil saben perfectamente que el el narco fantasma quien gozaba también de protección en Bolivia tiene por pareja sentimental a una súbdita boliviana nacida en Santana en el departamento del Beni cuya hermana a su vez tiene vínculo sentimental con el abogado de Nayar con Rodrigo González quien fue el que dio positivo en Guantelete en el caso del triple asesinato y liberado posteriormente para ir a garrotear masistas en las rotondas en la movilización cívica de eso estamos hablando que tienen que decir ahora estas autoridades que habían defendido a esta persona pero es más si ponemos por favor compañero la fotografía donde aparece Rudy Sandoval como un oficial de policía porque a este señor le asignaron una seguridad de la policía para protegerlo ahí en la flecha verde usted tiene el teniente Hurtado que en la planilla de la policía aparecía registrado como tránsito de Montero que nos responde el ministro ese es el mayor Hurtado el mismo de la promoción de aparición lo mandó a darle seguridad física con la policía boliviana a Rudy Sandoval que responda al ministro que responda al presidente que responda a Choquehuanca que responda al fiscal de distrito o que desaloje la oficina que está frente al Cristo que deje de ofender al Cristo protegiendo narcotraficantes es decir el señor Rudy Sandoval no solo fue protegido fue defendido fue protegido físicamente participó en el golpe del 19 financió a la organización creemos muy amigo estrecho del hijo del alcalde de Santa Cruz activista en la campaña de Carlos Mesa junto a Gustavo Pedraza protegido por algún medio de comunicación defendido abiertamente por un medio de comunicación de eso estamos hablando ¿cuánto vale para estos protectores de narcotraficantes la vida de nosotros? ¿cuántos milloncitos les pagan para poner en riesgo la vida y seguridad de la población boliviana y sobre todo para dañar la imagen internacional de nuestra querida patria que es nuestra madre patria ¿cuánto vale? fíjense la vergüenza y por si acaso hay todavía una persona desaparecida presuntamente secuestrada que estaba junto al señor Sandoval eso tiene que responder el ministerio de gobierno la policía tiene que responderles eso es lo que queríamos informar se ha hecho por favor la invitación doctor doctor estamos hablando de estos dos años que bueno estamos hablando de estos dos años que ha sido investigado por el hecho de narcotráfico el doctor perdón Luis Sandoval pero ¿qué pasó en la época de su gestión y la gestión de Evo Morales se lo conociste sujeto entiendo entiendo que se ha sentido aludida por mi intervención en la gestión de Evo Morales hemos sido felicitados por los organismos internacionales por la lucha contra el narcotráfico en la gestión de Morales cuando yo he sido ministro de gobierno yo he dado de baja por resolución del ministro a policías que estaban comprometidos en la protección de narcotraficantes y yo he entregado públicamente ante los medios de prensa al señor Montenegro que había sido protegido por la policía boliviana y lo atrapé sin policías nosotros le entregamos a la policía les estoy dando esa primicia un día voy a explicar esa investigación ¿no es cierto? porque la policía en ese momento no atrapó al señor Montenegro nosotros lo atrapamos recurriendo a nuestros propios mecanismos cuando no veíamos resultado la policía y estoy hablando con la autoridad moral de haber detenido 11 cabecillas del narcotráfico buscados por Interpol gracias al centro de investigación de inteligencia antinarcóticos con policías de alta graduación detectives especializados que me habían mandado los países vecinos y que les puse una oficina en Santa Cruz porque yo trabajaba con investigadores extranjeros por eso no me podían mentir y ocultar la información así como también atrapé y puse en prisión a quienes ahora gozan de impunidad y están libres andando por las calles de los clanes familiares del departamento del Beni entre ellos Limalobo Castedo Candia que ha caído muerto ¿no es cierto? Rea todos esos narcotraficantes que ahora tienen poder político es decir yo los metí a la cárcel y ahora tienen poder político y tienen poder económico y todavía algún periodista los defiende y voy a responder no por favor no, no, no no se dé por aludida no se dé por aludida voy a responder a otros mentes voy a responder al periódico El Deber ¿no? entonces le voy a responder al periódico El Deber ¿qué significa? que presuntamente una persona ahora está desaparecida pues significa que aquí hay un chantaje que están chantajeando una organización vinculada al narcotráfico con una persona que presuntamente estaría desaparecida ¿no es cierto? y que bueno ustedes saben igual que en el caso Rudy Sandoval estaba desaparecido hay una publicación inclusive en una redes sociales que dan cuenta de la denuncia de su desaparición pidiendo ayuda a que den información sobre quien tenga señales acerca de el paradero de esta persona pues hay otra persona en la misma situación y esto un modus operandi de las organizaciones de narcotraficantes cuando chantajean a autoridades policías o otras bolserías que reciben dinero sucio del narcotráfico ¿no es cierto? y tienen que defender furibundamente a los narcotraficantes gracias doctor aclaramos que no me he sentido aludida como periodista nuestro trabajo es informar y lógicamente consultar a todas las autoridades y consultar por supuesto a todos los sectores políticos en relación al tema coyuntural que se presenta en nuestro país este es el reporte que tenemos desde Santa Cruz para todo el país esas serán las palabras del ex ministro de gobierno de Evo Morales quien ahora acusa al gobierno de proteger a un narco que apoyaba campañas de la oposición el ex ministro dijo que Sandoval recibía seguridad de la policía y recordó que la denuncia contra ese ciudadano fue rechazada por la fiscalía de Santa Cruz el ex ministro Carlos Romero acusaba a autoridades del gobierno nacional y a la fiscalía de proteger a Rudy Sandoval un implicado en narcotráfico que fue acribillado en Brasil además aseguró que este ciudadano apoyó las campañas políticas de Creemos y Comunidad Ciudadana y está vinculado con el hijo del alcalde de Santa Cruz Johnny Fernández que responda el ministro Eduardo del Castillo el presidente Luis Arce que responda David Choquehuanca que responda el fiscal del distrito Roger Mariaca o que desaloje la oficina que está frente al Cristo que deje de ofender al Cristo protegiendo a narcotraficantes manifestaba Carlos Romero en conferencia de prensa el boliviano Rudy Edil Sandoval Suárez de 37 años de edad acusado el año pasado de ser un narcotraficante fue acribillado con varios disparos en Corumbá Brasil las autoridades del vecino país indicaron que el hecho es el típico ajuste de cuentas el cuerpo fue hallado ayer al interior de un vehículo Toyota con placas bolivianas Rudy Sandoval negaba estar implicado con el narcotráfico luego de que fue denunciado en julio de 2022 por el diputado de creemos Erwin Bazán de tener vínculos con ese ilícito e influencias con el concejal Miguel Fernández hijo del alcalde de Santa Cruz Carlos Romero recordó que esa denuncia fue desestimada por la fiscalía de Santa Cruz y el mismo ministro de gobierno Eduardo del Castillo criticó a ambas instancias por haber negado en ese momento que Sandoval tenga vínculos con el narcotráfico por ello cuestionó también a esas autoridades por jugar con la seguridad de la población ya que Sandoval fue secuestrado dijo y acribillado en Brasil por delitos relacionados al narcotráfico además estaría vinculado al fantasma un narco boliviano llamado Jorge Adalid Granier Ruiz buscado por la DEA desde el 2006 y por la justicia de Argentina desde el 2020 debido a que según investigaciones se dedicaba a bombardear droga en la provincia de Santa Fe cocaína que pertenecía al primer comando de la capital PCC el fantasma fue capturado recientemente en territorio brasileño y también tenía protección de Bolivia señaló Carlos Romero la ex autoridad también reprochó al fiscal general del estado Juan Lanchipa por este tema sigue callado por cierto ese personaje extraño que más anda en gestiones de lobby para hacerle a su sobrina jueza que es el fiscal general que está sentado en Sucre callados negando protegiendo narcotraficantes apuntaba Carlos Romero para el ex ministro de gobierno hubo protección del gobierno de la fiscalía y de la policía para Rudy Sandoval por ello no fue procesado y caminaba con seguridad policial acusó al vicepresidente David Choquehuanca por las suspensiones de la interpelación al ministro de gobierno Eduardo del Castillo en el legislativo por temas relacionados al narcotráfico detalló que se postergó un año ese procedimiento responsabilizó a la fiscalía por rechazar la denuncia y no investigar a Sandoval acusó a la policía por dar seguridad al implicado aseguró que Sandoval apareció en un evento y tenía un oficial de seguridad identificó a un policía de apellido Hurtado quien estaría destinado en tránsito asimismo en relación al narco fantasma el ex ministro dijo que este ciudadano también gozaba de protección y tenía un vínculo sentimental con una mujer de Santa Ana de Yakuma cuya hermana era pareja del abogado de Misael Nayar Rodrigo González quien dio positivo a la prueba del guantelete pero fue liberado el ex ministro también denunció que Rudy Sandoval respaldó las campañas de Creemos y Comunidad Ciudadana inició diciendo que ese ciudadano era parte del anillo de seguridad de Luis Fernando Camacho en su arribo a El Alto durante los conflictos sociales de 2019 agregó que según fotografías y documentos Sandoval apoyó la campaña de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza y pidió a este último responder porque caminaba en la campaña junto a Sandoval la ex autoridad mencionó también que este ciudadano hizo campaña con Creemos e incluso dio financiamiento en 2020 Rolando Cuellar dijo que denunciarán a Carlos Romero por legitimación de ganancias ilícitas La disputa interna del MAS escala a acusaciones de protección al narco Carlos Romero afirmó que el ministro Eduardo del Castillo y funcionarios de esta cartera de estado militantes de su organización y columna sur se dedican a la compra de bienes de recursos del narcotráfico ¿Qué opinan ustedes frente a estas polémicas acusaciones? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Carlos Romero el ex ministro de gobierno de Evo Morales 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 Gracias por ver el video.